Realmente el 8 de marzo surge como una manifestación, como un movimiento de mujeres a través del cual exigían en su momento sus derechos laborales y aquí es el 8 de marzo, específicamente un día de libre expresión y que sepan las mujeres, que todas las mujeres sepan, que cuentan con una gobernadora cercana, que realmente el Instituto Chihuahuense de las Mujeres estamos para todas las mujeres con esta apertura, cercanía y sobre todo para escucharlas y que realmente vivamos en un estado en donde se les escucha a las mujeres y se les atiende en sus distintas necesidades.